Abelino Hernández. Una vez había un pueblo. Ilustraciones Sánchez Muñoz. A los que hemos nacido en un pueblecito que hay al pie de la Sierra del Madero, kilómetro 30 de la nacional Soria Pamplona, nos llaman zorreros los de los pueblos de alrededor. Vaya usted a saber por qué. A unos y a otros, paisanos y vecinos, dedico la narración de este puñado de historias que ellos hicieron. Valdejeña. Mi abuelo tenía una vaca y se llamaba Silvestre. La vaca no, mi abuelo. Llevaba siempre una boina que era negra y tenía un cuchurulo arriba, en medio. Siempre iba vestido de pana negra con chaleco, menos los domingos. Los domingos se ponía el traje de los domingos, llevaba a la abuela Benigna a misa y nos compraba cacahuetes a los nietos. Mi abuelo tenía una casa grandota. Era distinta de las demás porque estaba blanqueada y tenía un balcón y una parra. Y más cosas. Mi abuelo tenía más cosas. Un reloj de antes de la guerra, otra vaca y gallinas. Y una vez tuvo patos y cochinos y una era para trillar el trigo. Y más. La calle de mi abuelo era cuesta abajo. Porque mi pueblo está todo así, como que se cae. Porque lo hicieron subiendo a un monte. Y la iglesia de arriba es pequeñito, con casas de piedra y barro. Y en las calles también hay piedras que cuando llueve las baja el agua y se las lleva a otra calle. Es más viejo. Mi abuelo ya lo conoció hecho. Y era muy antiguo. Que cuando los romanos quemaron Numancia, me dijo mi tío Florentino, que es cura, que cerca de mi pueblo vivían unos señores que eran amigos de los numantinos. Se llamaban Celtíbero. Y luego hubo moros. Porque en una cueva que hay en el monte se encontró una vez el tío Antonio una olla de ochavos morunos enterrada. Y hay un pozo romano. Y un convento de cuando el cid campeador. Y mi pueblo se llama Valdejeña. Que mi abuelo dice que significa Valle del Infierno. Que se lo había dicho un hermano suyo que fue canónico y sabía mucho latín. Y es verdad. Porque está al lado de un valle todo lleno de muchas, muchas, muchas carracas. Que no puede pasar casi nadie. Y cuando nieva hay mucha ventisca. Y había lobos y cabalíes y ciervos y zorros y gatos monteses. Por allí pasaba el camino para ir a Madrid, antes, viniendo desde Zaragoza y Navarra. Y había bandoleros con trabucos y caballos que asaltaban a los arrieros y a los que iban por los pueblos vendiendo aceite. Me decía mi abuelo que era una banda de muchos. Y que la capitana era una mujer que se llamaba Isabelita. Que vivía en una casa de las del barrio de arriba. De las del barrio alto de mi pueblo. Los vecinos casi nunca la veían. Cuando iba a la fuente no hablaba con nadie. Y por la noche iban a su casa los bandoleros y se apeaban de los caballos. En el pueblo había mucho miedo. Una vez estaba durmiendo un tío de mi abuelo. Y ¡pum! 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 ¿Quién llama a la puerta? ¡Abre usted, tío Juanillo! Y el tío Juanillo bajó a abrir con un candil que no había luz eléctrica. Era la Isabelita. No se asuste usted. Que vengo a pedirle que me venda cebada para los caballos de mis amigos. Y si usted me hace este favor, yo le aseguro que nunca le pasará nada y que puede ir usted y sus hijos a Soria o a Madrid y mis amigos le cuidarán el camino. El tío Juanillo, a ver, le vendió la cebada. Y fue verdad. Que decía luego que alguna vez que se encontró con los bandoleros de Isabelita por el camino del Valle del Infierno, le saludaban y todo. Todo esto hace ya mucho tiempo. A los bandoleros los cogieron los guardias. Hicieron la vía del tren y una peadero y una fuente. Y la escuela, y había muchos chicos, jugaban al escondite. En invierno hacían muñecos de nieve y en primavera buscaban nidos y cogían grillos. Pero luego se hacían mozos y se iban a Bilbao a trabajar a las fábricas y a Barcelona. Solo volvían al pueblo por San Isidro, que era la fiesta. Y así el pueblo se fue quedando sin mozos y cada vez menos gente. Solo los viejos. Y ahora hay más piedras por las calles y cardos y zarzas. Muchas casas se han hundido. Solo quedan ya 70 personas. Y va a desaparecer. Mi abuelo me lo decía ya cuando yo venía de vacaciones del colegio. Mira hijo, cuando seas mayor ya no vivirá nadie en Valdejeña. Entonces a ver si estas cosas que yo te he contado y tú has visto las escribes en un cuaderno. Porque entonces todos viviréis en ciudades grandes y los niños ya no sabrán cómo vivíamos los antiguos. Díselo tú contándoles historias de Valdejeña.